Richard Neutra. Richard Neutra fue un arquitecto austriaco nacionalizado posteriormente en Estados Unidos, considerado uno de los arquitectos más importantes del movimiento moderno. Como datos importantes de su vida, podemos decir que Nace el 8 de abril de 1892. Muere el 16 de abril de 1970. Estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Viena y asistió también a clases en la Escuela de Construcción de Adolf Loss. Participó como oficial de artillería del ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial. En 1923 emigró a Estados Unidos. En base a su estilo arquitectónico podemos destacar lo siguiente. Era conocido por sus relaciones con los clientes en las que él se consideraba a sí mismo como terapeuta y al cliente como su paciente. A veces usaba cuestionarios muy detallados para descubrir las necesidades verdaderas de las personas para las que trabajaría. Su arquitectura doméstica era una mezcla entre arte, paisaje y comodidad práctica. Neutra tenía una aguda sensación de ironía y a su vez entendía el entorno donde iba a implantar sus viviendas y trataba de no afectar mucho el sector para que se creara una armonía entre el espacio construido, el usuario y el entorno. En cuanto a sus obras podemos destacar en primera medida la Casa Lovell Head. Fue una residencia de estilo modernista diseñada y construida entre los años 1927 y 1929. La casa se encuentra ubicada en Los Ángeles, California y fue construida para el médico Philip Lovell. Es la primera residencia norteamericana con estructura de acero. Se basa en la tecnología de los rascacielos que Neutra había literalmente devorado con los ojos mientras trabajaba como delineante en Nueva York y Chicago. Sigue muchos de los principios del estilo internacional y como dato curioso fue incluida en 1932 en la exhibición en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Esta refleja el interés de Neutra en la producción industrial. Es muy evidente en el uso de los perfiles repetitivos de las ventanas. Es un ejemplo temprano del uso del hormigón proyectado. El interior refleja el interés de Neutra por el cubismo, la transparencia y la higiene. En otro guiño a la producción industrial, Neutra instaló dos faros del modelo 40 en el principal hueco de la escalera. El diseño también está anclado a la colina por la pérgola y el garaje, que se extienden hacia el sur ablazando la ladera. Al situar la casa de forma perpendicular a la colina, Neutra se aseguraba vistas extraordinarias en todas las direcciones. Para continuar con sus obras, tenemos la casa Von Stenberg, 1935. Podemos decir que... Fue una mansión diseñada con un solo dormitorio, además de habitaciones para los empleados. Fue construida en 1935 en una parcela de 13 acres, 5 hectáreas, en California, en el Valle de San Fernando, para el director de cine Josef Von Stenberg. El diseño de la casa contrasta con las casas más típicas. Tenía un número muy pequeño de habitaciones y una superficie relativamente pequeña, pero tenía algunas características de exhibición ostentosa, como una zona de garaje separada, más grande y más alta para un 2 de Stenberg, tipo de auto lujoso de la época. Además, contaba con dos áreas de garaje para automóviles menores. Neutra supo complacer al director, pues incluyó muchos detalles personalizados como el pozo circundante. El aspecto exterior de la casa y de sus alrededores ajardinados estaba hecho de líneas sinuosas, pero los interiores eran ortogonales. Hizo uso intensivo de las ventanas industriales, cumpliendo funciones tanto estéticas como prácticas, como la creación de pantallas de privacidad y cortavientos. Planteó dos niveles y rodeándola diseñó largos muros metálicos y amplios estanques curvos. Con lo que conseguía espacios exteriores aislados total o parcialmente de su entorno. De forma inusual, Enel plantea soluciones puramente formales y soluciones espaciales únicas, basándose en curvas, una forma normalmente evitada. Lastimosamente, en 1972, la casa fue destruida por la señora Hoshin, una vecina de la vivienda que acaba de adquirir el inmueble. La casa Kaufman es una vivienda ubicada en Park Spring, California, y fue construida alrededor de 1946. Fue uno de los últimos proyectos domésticos diseñados por Richard Neutra, pero también es posiblemente uno de sus hogares arquitectónicamente más notables y famosos. También podemos decir que es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura de estilo internacional en los Estados Unidos, y el único que aún permanece en manos privadas. En cuanto a la distribución de la vivienda, podemos destacar que cuenta con unas paredes corredizas de vidrio que abren los espacios de estar y el dormitorio principal a los patios adyacentes. Las principales salas al aire libre están rodeadas por una fila de aletas verticales móviles que ofrecen una protección flexible contra las tormentas de arena y el calor intenso. En el centro de la vivienda se encuentra una sala de estar y comedor, mientras que la casa favorece un eje de este a oeste. Con cuatro alas perpendiculares, se extienden en una dirección cardinal hacia las áreas de vivienda. La ubicación cuidadosa de las habitaciones más grandes al final de cada ala ayuda a definir las habitaciones exteriores adyacentes, con circulación por dentro y fuera de esta. Y ya para concluir, tenemos a la Casa Miller, la cual es una vivienda construida en Palm Springs durante 1937 para Grace Lewis Miller, una profesora de ejercicio físico. Esta se encuentra organizada en torno a un amplio estudio Living Room, que constituye la mayor parte de la casa. Es la aparición de un porche con posibilidad de cerrarse y una pequeña piscina de reflejos, lo que la dota de su imagen característica y la convierte en un ejercicio espléndido de arquitectura moderna en el paisaje del desierto de California. La casa queda dividida en dos mitades, una que contiene las piezas de servicio como garaje, cocina, baños, dormitorios principal y de servicio, y otra el gran espacio que acoge las funciones sociales. Este, a su vez, se cualifica en tres zonas, distribuidas en bandas paralelas. La primera, el estudio, es la menor, y alberga un acceso desde el exterior, tal que lo separan unos grandes ventanales de vidrio y un espejo. La siguiente, separada y unida por un mueble alto que incluye un sofá, alberga el living más público y la chimenea. Y a la última y semi exterior, el porche, antes comentado. Una corriente de transparencia atraviesa todo el espacio en sentido transversal, lo que queda enfatizado por los caminos empedrados exteriores que comunican el acceso posterior y el porche. El espacio intermedio del porche se ensancha para convertirse en un espacio de estancia totalmente autónomo, con la posibilidad de disponer un cerramiento propio que lo proteja pero a la vez sin perder su cualidad exterior natural. ¡Gracias!